Estamos por acá amigos, pues con un pequeño proyecto que quiero comenzar, pues les estoy enfocando ahí lo que sería una cama para sembrar plantas de modo acuapónico, pues como podemos ver, esta sería la cama donde iría el sustrato, pues que serviría como base para sembrar las plantas y pues luego de haber puesto carpeta a lo que sería el cajón, pues ya que lo he hecho de madera reciclada, pues he comenzado a elaborar lo que sería la parte del sifón, ya que pues en acuaponía se necesita que el agua suba y baje, pues esto lo tiene que hacer de una forma automática para no estar ahí uno constantemente, pues podrán ver por acá, yo tengo este vaso y pues bajo este vaso lo que hay es, sería la, el desagüe de lo que sería esta cama de siembra, pues el tamaño de la parte de este PVC que he puesto acá pueden ver, es bastante pequeño, estamos casi una pulgada abajo del nivel de la, de la altura de la caja, pues este voy a explicarles como funcionaría este sifón, amigos para que ustedes puedan ver y pues y que lo puedan elaborar si necesitan, este estamos viendo que pues es un simple y sencillo vaso, vean, un vaso plástico y pues se puede hacer con PVC pero igual si esto funciona pues por qué no hacerlo, vean solamente se coloca acá sobre el tubo y pues aquí por bajo les voy a mostrar también amigos que solamente está lo que sería, pues el desagüe, ahí está una camisa con rosta que es la que me ha servido como acople para, para hacer la unión y pues vamos a seguir amigos este, vean que pues acá por el momento no lo tengo funcionando porque pues no lo he instalado y pues pero se lo voy a mostrar, lo que tendríamos que hacer pues en esta ocasión voy a echar el agua para llenar este, este espacio pues con, con un huagal, vean, pues lo vamos llenando ahí pues si el vaso tiene que estar embrocado sobre la parte donde está el desagüe de la, de la cama de siembra y pues vamos a ir echando agua, esto ya a la hora de funcionar pues tendría esta agua tendría que ser entregada acá por una pequeña bomba que suba el agua hasta la cama pero pues en esta vez para mostrárselos así el primer vídeo de esta pequeña serie ya que pues la idea es mostrárselo hasta cuando yo ya lo tenga pues instalado ahí y si es posible ya con plantas pues vamos a ver, seguimos echando, necesitaremos echar agua hasta el, hasta el nivel de, del tubo que está bajo ese vaso y pues veamos que ahí va, subiendo el nivel amigos pues vamos a seguir echando para que ustedes puedan ver cómo funciona y pues vamos a seguir, vean que ya casi está llegando al nivel ahí vamos amigos vean aquí tendríamos que tener una base para que eso no se cantee pues sería esta que pues va a ir aquí colocada sobre este para que éste no se ande haciendo para los lados y pues así y pues podremos ver que no sé si se va a poder apreciar con este pero se lo voy a quitar pues el nivel del vaso está subiendo y el nivel del agua en la en lo que sería la cama pues está bajando vean ahí y pues el sifón se activa automáticamente ya les voy a mostrar, les voy a mostrar por la parte de abajo amigos espero que me escuchen porque pues por acá están haciendo una construcción y pues hay máquinas ahí trabajando y pues el ruido es bastante fuerte pero pues vean que aquí debajo está el, lo que sería el desagüe se lo voy a mostrar ahí podemos ver amigos que pues el agua está saliendo y pues como podemos ver el agua acá está saliendo sin necesidad de ninguna bomba de nada pues solamente que este vaso lo que produce sería un pequeño vacío el cual pues succiona agua hacia arriba y pues al ser el el conducto mucho más delgado que el que la parte donde está todo el agua pues ese succiona y pues por la parte de abajo de este vaso está subiendo el agua y por ahí se desagua es como si tuviéramos una manguera succionando amigos pero solo que este se activa automáticamente cuando el nivel de agua está bastante alto este sifón se activa y pues ahí se mantiene succionando el agua hasta que la cama baje hasta el fondo y pues quede completamente vacía y luego pues se volverá a comenzar el ciclo amigos volverá a subir, el sifón se volverá a activar y pues así estará el movimiento constante arriba abajo el agua para mantener la humedad sobre el sustrato que vamos a aplicar en esta cama amigos ahí se puede apreciar que la no sé si vean ustedes ahí una media sombra pero vean por acá el nivel de agua va acá y la sombra del vaso está acá arriba acá se alcanza a apreciar ahí un poco y pues esto es lo que hace que pues por bajo de este vaso esté succionando toda el agua que está en esta cama amigos pues acá abajo veamos pues que sigue cayendo el agua vean el chorro o la cantidad de agua que está cayendo amigos pues cae con bastante fuerza esto también nos ayudará para lo que será oxigenar nuestros estanques amigos pues vean cuánto oxígeno produce pues esta es una pequeña prueba amigos que yo quería compartir con ustedes y pues espero que me funcione y pues si se animan a hacerlo pues aquí está amigos yo ayudándoles siempre para que ustedes puedan hacer estas pequeñas cuestiones y pues nada amigos ahí está el pequeño vídeo vamos a ver hasta dónde va a quedar el nivel para dar por completado este pequeño vídeo amigos pues vean que ahí va bajando y el nivel del vaso pues se mantiene arriba ahí permítanme quiero ver si se los puedo mostrar a contraluz para que lo puedan ver no se ve muy bien no se va a apreciar amigos porque creo que es por el porque el celular tiene el flash activado pues hace demasiada luz pero pues por acá pueden ver que está el nivel del vaso más o menos por ahí ahí se alcanza a ver la sombra y pues vean el nivel del agua como vaya debajo vean el nivel del agua está bajando y el nivel del vaso se mantiene ahí vamos amigos pues cuando esto llegue hasta abajo lo que va a pasar es que pues el ciclo volverá a comenzar como ya les dije y pues este ahí tendremos un una válvula automática sin necesidad de uno estar pendiente ya solo se estará activando y desactivando manteniéndonos la humedad en el sustrato vean hasta donde vaya debajo amigo el nivel pues ya casi se termina el agua que echamos acá y pues veamos que el caudal abajo aunque acá sea menos abajo siempre el caudal es igual pues esto se va a parar hasta que se vacíe por completo amigos vean ahí ahí vamos bajando ya casi por completo ahí pues a este vaso necesitaría por acá unos pequeños orificios para marcar el nivel de agua que ustedes quieren que quede por acá pero pues yo no se los he hecho porque como pueden ver el el nylon o la carpeta tiene pequeñas superficies acá que han quedado un poco más altas pues si esas me servirán para que el agua se vaya por acá abajo y pues hasta ese nivel se mantendrá solamente el fondo de lo que sería esta cuestión pues vean que ahí ya está terminando con el agua pues cuando se termine el agua el proceso se queda ahí y pues volvemos a esperar que suba el agua y el sifón se volverá a activar y ya amigos pues nos vemos en el siguiente vídeo sigan viendo porque pues yo estoy con este pequeño proyecto de hacer acuaponía en pues en mi estanque de peces para aprovechar mucho más el agua y pues nos vemos en el siguiente vídeo amigos